hola qué tal muy buenas tardes más otro vídeo en esta ocasión te tengo lo que es el horóscopo para el signo de piscis para lo que sería el tema del amor del romance y la pareja en esta primera quince en el mes de marzo o igual cuando se estén del vídeo pues llegar con el mensaje vamos a ver qué viene para ti y si en este periodo en esta quinceña qué tipo de situaciones puede llegar a vivir y sobre todo que te dicen las cartas con respecto a este tema el piscis primero en un proceso de cambio en un proceso donde vienes como de una de un intento de relación de una relación fallida el 2 de copas y el 10 de espadas te están diciendo aquí viene un proceso donde estás separándote donde estás haciendo un duelo donde estás de alguna forma trabajando todo a nivel interior porque la carta más fuerte es el ermitaño que nos habla mucho del amor propio nos habla mucho de buscar respuestas entender quién eres en de conectar contigo conectar con tu energía conectar con la tierra conectar con tu conciencia superior pero sobre todo conectar con tu amor propio aquí lo que veo es que y bien es como de muchas relaciones fallidas como que hay una situación es que si te voy conectando con la tierra tal cual te voy meditando porque estás buscando respuestas estás buscando respuestas y aquí ahora tal cual con meditación estás buscando contactar con tus guías estás buscando contactar con tu linaje con tus ancestros están estás buscando incluso trabajar con tus registros acá chicos con tus vidas pasadas porque quieres respuestas estás buscando estás en una fase donde estás buscando respuestas tal cual con respecto a por qué no te va bien en el amor y aquí te veo y no tiene nada que ver con que te hayan hecho algún trabajo alguna marca alguna opción así no te veo más que nada con situaciones que vienes repitiendo de puede ser de mamá cuando mamá estuvo embarazada que alguna cuestión ahí se haya programado alguna opción también se ha programado y estoy buscando estas respuestas para poder sanar estás buscando la raíz emocional de tu problema tal cual porque porque siento que tú ves ya esta situación como un problema en tu vida porque si te gustaría o sea hay muchas personas que dicen es que el amor no es para mí y siento que de alguna forma pues si lo has llegado a decir pero eres una persona muy sensible eres una persona muy romántica eres una persona muy muy amorosa que realmente se emociona cuando una parejita en la calle o se emociona cuando una película romántica se emociona con a jugar a lo mejor con los niños o se emociona cuando ve una pareja de ancianos que se muestran afectos se muestran amor y de alguna forma tú quieres esta esta historia también para ti pero y pues no te ha resultado del todo y siento que tú vienes de una separación o de una pérdida sobre todo un divorcio separación o divorcio de parejas como que no han funcionado las parejas y solamente te terminan lastimando aquí siento que de alguna forma tú ves el amor como algo invasivo como algo sobre todo el amor de pareja y lo que estoy sintiendo es que hay un programa en tu inconsciente o en inconscientemente tú ves a las parejas como algo que viene a dañarte entonces esto es lo que haces pues le pones un alto y ya no quieres saber nada de las personas o ya no quieres como con cualquier cosita te sientes mal porque lo que siento es que eres una persona hiper hiper sensible tratando de conectar con sus emociones tratando de conectar con su verdadera esencia tratando de conectar con su fortaleza con su fuerza tratando de conectar incluso con la fuerza del fuego el poder del fuego tal cual transformador transmutador y conectando con tu propia luz aquí y siento que vas a encontrar eso que tú estás buscando lo vas a encontrar y siento que de alguna forma estás tratando de encontrar la raíz del problema y si tú sabes que hay situaciones en tu infancia o sabes que hay situaciones en tu linaje en tu familia y de alguna forma puedes esto que tú me viste o que tú sentiste te ha limitado mucho en la cuestión el aspecto de pareja pero qué crees vas a encontrar eso que tú necesitas para sanar en las cosas de espectáculos te habla mucho de encontrar tu propia luz encontrar incluso una estrella es decir una luz en la oscuridad aquí lo que me habla mucho es de si te fijas aquí el personaje de este está lejos de casa es decir encuentras la luz lejos de casa que quiere decir que entre más te alejes o más cortes vínculos con tus raíces con tu familia será mejor para ti para que tú entiendas el camino que debes de seguir aquí yo siento que vienes a trabajar mucho sobre todo el desapego con el clan o el desapego con la familia tal cual porque porque siento que aparte que te transmiten muchas situaciones limitantes tu familia también y muchas veces con su religión su forma de ser sus valores o tradiciones son familiares te generan culpas te generan miedos te generan algo siento que lo que pasa es que siento como que eres una persona muy que tu verdadera esencia transgrede o ataca el clan familiar porque vienes a sanar obviamente y vienes a sanar el clan entonces yo siento que otra es una identidad diferente a la permitida en tu familia otra es una sexualidad diferente a la permitida en tu familia otra es un estilo de vida diferente a lo permitido en tu familia otra es a la tradición tal cual vienes a romper con tradiciones vienes a romper con linaje vienes a romper con con sobre todo con vienes como a cambiar la forma de pensar de tu familia y si ellos no entienden esta parte de que todos podemos aprender de todos de una manera sana y solamente tratan de imponer porque así ha sido siempre en tu familia entonces te tocará alejarte de lo que está diciendo de los de pentáculos no te veo en pareja en este momento porque estás en un bueno una sanación muy muy profunda donde estás encontrando tu propia luz y sobre todo y te veo conectando mucho con el fuego porque quieres cambios quieres cambios quieres que realmente tu vida cambie quieres que tu vida mejore quieres que tu vida trascienda sobre todo trascienda es porque quieres es que te veo mucho como quererte incluso ir de casa te veo muy conectado o estar tratando de conectar incluso con tu conciencia superior porque quieres muchísimos cambios en tu vida porque no es que seas seas infeliz tal cual pero siento que algo no te llena del todo o siento que tu vida no te llena del todo y no está relacionado yo pudiera estar por ahí relacionado un poquito con el dinero pero creo que lo ves más el dinero como un recurso para poderte independizar y para poder hacer con tu vida lo que se te pegue la gana y siento que si tuvieras más dinero te enfocarías más en ti en tus proyectos en tus planes en tus metas y te alejarías un poquito más de tu familia porque ha sido como muy limitante siento que de alguna forma hay incluso esa dependencia económica todavía con papá o con mamá o con la familia como tal ya sea de tu parte hacia ellos o de ellos hacia ti y digo es lo que se puede en este momento lo que sí te están diciendo es que estás en un proceso de sanación estás en un proceso donde estás viendo todo desde todos los puntos de vista te veo incluso en terapia te veo trabajando con la espiritualidad te veo trabajando meditación, registros, astrología, te veo trabajando con la psicología, con las terapias te veo trabajando con mi descualificación o sea todo lo que tenga que ver con lo terapéutico y con lo que te ayuda a conectar contigo y con tus emociones te veo haciendo todo esto porque realmente quieres sanar porque realmente quieres un cambio en tu vida se hace un proceso de cambios ciertamente y lo que te veo incluso es que tienes muchas ganas de cambiar y de irte tal cual de irte a otro lugar e iniciar una nueva vida sobre todo buscando mucho la soledad te veo siendo una persona un poquito más solitaria pero no por el hecho de estar deprimido o deprimida sino más bien porque estás buscando respuestas o sea estás en una fase de ermitaño ahorita que lo que menos quieres es que venga gente tóxica o que venga gente a complicarte la vida porque suficiente tienes con tus problemas, suficiente tienes con tus traumas creo que de alguna forma estás tratando de organizar tus tiempos y tus actividades para poderte dar tiempo literal para ti mismo, para ti misma, conectar contigo y sobre todo darte cuenta de la información que tú necesitas para poder sanar y vuelvo a lo mismo ¿no? o sea te estás dando tiempo para hacer terapia o para leer algo que te sirve o para leer un libro de autoayuda o para hacer un curso o para ver un video sobre los lenguajes del amor alguna cuestión de la psicología, alguna cuestión de las relaciones, etc. aquí lo que te veo es en una fase de aprendizaje también muy 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 fuerte con el ermitaño te habla mucho de conectar contigo todo lo que sea para ayudarte a transformarte, hacer cambios y sobre todo a conectar contigo es bienvenido hasta aquí el video, espero te haya gustado si te ha gustado darle y compartir suscríbete y nos vemos en el siguiente video muchísimas bendiciones y hasta luego